Bueno, el tema de los ruidos y los espacios públicos lo tratamos aquí con frecuencia y es que es un problema que nos afecta a todos porque somos ciudadanos y quizás por donde usted reside hay muchos ruidos, pero también hay personas que tienen los espacios públicos con negocios que les impiden a los peatones transitar con libertad. Vamos a continuación a ver esta reunión y a escuchar parte de lo que fue y lo que se desarrolló en la misma, la directiva de la Universidad OIM toman esta iniciativa con todas las autoridades para combatir este problema de los ruidos y los espacios públicos. La contaminación ambiental por los ruidos y el uso indebido de los espacios públicos que cada día más espacios públicos de mujeres están siendo ocupados por personas impidiendo el libre tránsito de las demás personas. Cada uno expuso aquí, incluso la reunión se extendió más de lo debido. Quisimos hacer primero esa consulta con la sociedad civil para luego invitar a las autoridades tanto del ayuntamiento como de medio ambiente como de la policía. Invitamos también al Procurador Fiscal de Moja, que no sé por qué no está, en la Junta de Vecinos que representa a todos los barrios de la comunidad mojana, porque está un tema que le atañe a todo el mundo. Nosotros como universidad estamos siendo afectados, rodeados, tanto de que los espacios públicos que de otras universidades están siendo ocupados por negocios y nuestros estudiantes no tienen poder caminar. ¿Cómo por los ruidos tenemos alrededor de cinco negocios alrededor de la universidad que ponen música alta, verdad? Y vienen muchas personas a ver el gol al frente de la universidad. O sea que es seguro que somos nosotros, pero cada uno de los que estamos aquí sentados tiene un tema. Si vamos a los barrios, da pena ver como nuestro agente de los barrios, que son gente, seres y trabajadores, que están siendo afectados por algunos individuos, que andan en una yipete y le ponen una yipete en el frente de su casa y ya esa persona no puede vivir en esa casa. Es feo el de estar por ahí. El de estar por ahí. Entonces, les retiro que no vamos a decir las funciones de esta agente, las funciones de esta agente, lo que hay que hacer es ejecutar. Porque cuando uno, cuando uno acepta un cargo, no puede tener miedo de tener pantalones, pantalones es lo que hay que tener. Eso no tenemos aquí en Monca, pantalones, parece. Porque o yo no tengo pantalones, o soy culpable, porque estoy en contra de huberto. Y me hago cómplice. La complicidad también es sancionada en el Código Penal. Todos nos van a ver. La complicidad se sanciona. Entonces nosotros queremos que los mojados podamos transitar libremente como establece la Constitución en la República. El libre tránsito. Este encuentro se estuvo desarrollando en la mañana de hoy. Además de representar a Entrejereces, estuvimos representando a la Escuela de Bellas Artes como directórico y preocupados porque la mayoría de centros educativos de nuestro municipio de Moca están siendo afectados por los ruidos, están siendo afectados por la obstrucción de los espacios públicos en donde los peatones, nuestros estudiantes y el pueblo en sentido general debe transitar libremente. Igual uno tiene derecho a recibir la educación en la universidad y en otros puntos. Y la queja viene sobre todo por parte de la administración, tanto del colegio como de la universidad OIM, porque en los alrededores de la universidad hay ciertos negocios que ponen la música exorbitante y no pueden dar clases. pero igualmente la venta de comida, la venta de alcohol y obstruyen también las aceras por donde los estudiantes y el peatón común que no necesariamente tiene que ser estudiante debe transitar y eso es preocupante. Igualmente en el casco urbano de la ciudad hay rutas de vehículos de choferes en el caso específico de la Escuela de Bellas Artes La Biblioteca Municipal Centro Juan María Contín Colegio Porfirio Morales y otros lugares de por ahí negocios también se están viendo afectados porque estas rutas ocupan las aceras ocupan una o dos cuadras con sus vehículos tomando los parqueos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y tiene uno que parquearse lejísimos pero también la forma en que estas personas actúan produce de que los niños y los padres se vean frente a frente con personas que a veces no tienen un comportamiento adecuado y no estoy hablando que son todos los choferes o todos los motoconchos todos los que trabajan en las aceras pero algunos tienen un comportamiento imprudente y desde aquí enviamos una exhortación a todos aquellos que estén obstruyendo el espacio público que busquen la manera de no violentar los reglamentos de la ciudad y no violentar las leyes en ningún momento se le está diciendo que y en este programa lo hemos dicho y uno de los mecánicos que está en Limber me detuvo y habló conmigo no estamos diciendo que no trabajen pero yo tengo derecho como peatón a transitar libremente por ese lugar y no a pearme a la calle incluso yo como conductor motor o carro debo también transitar y estamos invitando a que usted ese mecánico que me abordó el otro día y todo el que tiene asuntos de venta en las aceras que retire eso de ahí para que el peatón pase porque está violentando la ley no estamos diciendo que no se busque el moro pero que no violente el derecho que tengo yo como peatón a caminar libremente hay una falta de educación hay falta de sentido común también hay imprudencia por parte de muchas personas y con eso debemos nosotros tratar de tomar conciencia y educarnos y educarnos para poder nosotros vivir de una manera más organizada por eso es que hay otros países que son muy cuidadosos con esto si usted viola las leyes tiene que cumplirlas le pone multas por eso es que hay otros países que podemos decir que son países desarrollados y organizados y si nosotros aquí no tomamos conciencia y la conciencia debe empezar en la educación por nosotros mismos Milagros García que es recién designada como fiscal de medio ambiente no recuerdo específicamente cuál es el cargo que ostenta en medio ambiente una fiscal de medio ambiente así se le dice exhortó a los ciudadanos y a los amigos de ella que no la llamen para decirle ah que ese primo mío le devuelvan las bocinas porque las leyes se deben cumplir sea quien sea y ella misma exhorta a los amigos de ella y a usted en sentido general que si tiene una influencia que por eso es que estamos como estamos porque yo soy amigo del gobernador o del síndico de fulano de mengano entonces se violentan las leyes creándose un caos a mediano y a largo plazo ya de por sí quienes deben están llamados a cumplir las leyes la están incumpliendo como por ejemplo EDENORTE o algunas compañías que instalan un poste de luz ponen un poste de luz en un lugar porque la calzada es muy estrecha y en algún lugar hay que ponerlo donde ya tú tienes que lanzarte a la calle nosotros que estamos panzuitos no cruzamos por ahí entonces tengo que lanzarme a la calle imagínese que usted le sume a eso que usted pone un taller o una vendedera de frutos un poquito más adelante vamos a tener que andar por las calles todo el tiempo y la exhortación es que a quien esté violentando la ley que no lo haga y evite ese inconveniente porque estas autoridades que estuvieron reunidas se comprometieron con la colectividad de organizar un poco la ciudad porque una sola pantalla no es suficiente entre Jerez en las redes sociales entre Jerez en familia